Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen No se podrán nunca olvidar Por eso cuando yo muera, cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llevarle flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides Nunca, jamás Si vas al campo donde los muertos reposan ya Que los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llevarle flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides Nunca, jamás Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás